La esquizofrenia cuasi generalizada que ha producido el coronavirus y el tema de la vacuna, pues en el plano local estamos viendo como el debate que nosotros hemos de una u otra manera estado encabezando desde un litoral que solicita el respeto a la dignidad de los dominicanos amparado en el artículo 42 de la constitución de la república que dice que nadie, ningún dominicano puede ser sometido a procedimientos médicos sin su consentimiento. Bueno, pues esto ha creado una serie de conversaciones y de posiciones encontradas, algunos que opinan que sí, que el gobierno puede pasarse ese artículo 42 por encima y obligar a que la gente se vacune. Estamos viendo un colectivo de abogados que son los mismos que promueven y defienden las causas abortistas, los mismos abogados que defienden la causa homosexuales y lésbicas y que quieren que el Estado también le abra las puertas a ellos, donde están ellos pidiendo que sí, que el Estado obligue a los dominicanos a vacunarse. Y hoy, don Tirso Mejía Ricard, que me dejó sorprendido, sorprendido, un luchador democrático como don Tirso Mejía Ricard, pidiendo que a todos los empleados públicos se les obligue también a vacunarse. Don Tirso, caramba, no puede ser de usted, eso, no, 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 yo no concibo que usted esté planteando que se viole la constitución y que se viole la dignidad de la persona, lo dijo hoy en un artículo que publica en el periódico Hoy, y bueno, pero yo digo, pero es generalizándose que está la locura con este tema, pero mientras publican este tipo de cosas y mientras esos abogados que han defendido siempre esa ala de la degeneración en lo que respecta al homosexualismo y al lesbianismo y han defendido la corriente de la muerte en lo que a las tres causales respecta, ahora esos mismos están defendiendo la vacunación obligatoria. Yo saludo al ministro de Salud Pública que ha sido coherente con la bioética que él ha profesado toda su vida en la medicina, ¿qué cosa? No, que no van a obligar a nadie a vacunarse, lo dijo ya el ministro, el titular del Ministerio de Salud Pública, buena decisión, es convencer, miren ayer, ayer el gobierno salió a convencer a la gente y ayer ¿qué hubo? Bueno, una vacunación masiva, sin pistola, sin machete, sin coercionar a nadie, sin someter a presiones de cancelar a nadie, no, no, salieron a convencer, ¿cuál es el problema con eso? Convenzan si tienen los argumentos para eso. El que no puede convencer ahora es Anthony Fauci. ¿Quién es Anthony Fauci, mi hermano? Anthony Fauci es la máxima autoridad en materia de virología en Estados Unidos. Anthony Fauci se dedicó, dedicó su vida, tiene décadas trabajando en la investigación del VIH, del SIDA, y fue de los creadores de todo este tema de los retrovirales, o sea, una autoridad en materia de virología, Anthony Fauci, y estos méritos le permitió alcanzar el más alto puesto en lo que a la salud de los Estados Unidos respecta, dirigir la agencia norteamericana, que actualmente la dirige todavía, a pesar de lo que voy a revelar, sobre virología y este tipo de enfermedades. Anthony Fauci, pues más allá de los gobiernos, estuvo con Obama, estuvo con Trump, está con Biden, dirigiendo esta importantísima agencia estatal norteamericana, que es la que traza la pauta, y durante toda esta pandemia, es la que ha dicho lo que los norteamericanos tienen que hacer o tenían que hacer con relación a la pandemia. Bueno, agárrese. En el día de ayer salieron a la luz 3200 correos electrónicos que fueron solicitados por el Washington Post y otra institución no gubernamental, de los correos de Anthony Fauci, y lo hicieron a través de la ley de libertad de prensa. Y encuentre usted sorpresas. ¿Qué sorpresas hemos encontrado? Lo tengo todos, los descargué todos los correos, los estoy leyendo uno por uno. Y en esos correos electrónicos, ¿sabe con qué nos hemos encontrado? Oh, que desde el mes de junio del año 2020, ese señor Anthony Fauci tenía conocimiento de que el virus no había surgido de manera natural, lo dice él en un correo electrónico. No, no, no. Esto no surgió de manera natural. Este virus fue creado y en el mismo correo electrónico presenta las fórmulas, los elementos que componen el COVID-19 y cómo fue creado y que fue creado allá en el laboratorio de investigación virológica de Wuhan en China. Lo dice el mismo correo electrónico de Anthony Fauci. Mientras él en público negaba eso, lo negó inclusive bajo juramento en el Senado de la República. Una pregunta que le formuló el senador Ron Paul, le preguntó a Ron Paul, ¿es verdad que esto fue creado en el laboratorio chino en Wuhan? Y Anthony Fauci dijo que no. No, eso no es verdad. Esto surgió de manera natural y espontánea. Sin embargo, en los correos electrónicos a oculta, él decía que sí, que fue creado en el laboratorio de Wuhan. Carlos, pero yo no he visto nada de eso en ninguno de los periódicos nacionales. Ni lo va a ver. Ni lo va a ver. Y es probable que durante todo este día usted no escucha a ningún otro analista ni comentarista dominicano revelar eso que estamos diciendo. Pero váyanse a la fuente. Váyanse al agua limpia. No se dejen llevar. Decía Malconex. Óigame, si nos seguimos llevando de la gran prensa, terminaremos odiando al oprimido y amando al opresor. Y es lo que está pasando ahora. ¿Usted sabe qué le respondió uno de los científicos y financiistas de estas investigaciones en el laboratorio de Wuhan en un correo electrónico que también está revelado y publicado ahí de los de Anthony Fauci? ¿Qué le respondió ese científico a Fauci? Oh, dándole las gracias. Fauci, le agradecemos inmensamente aquí en Wuhan porque usted nos ha salvado y ha dispersado o más bien ha aclarado la situación de que esto no fue creado aquí en el laboratorio. Está el comunicado ahí. Y una hija de Anthony Fauci es una alta ejecutiva de Twitter. Ya ustedes entienden por qué Twitter bloqueaba durante el encerramiento, durante la pandemia, algunos mensajes que contradecían lo que la élite estaba dando a conocer. Aparece otro correo electrónico, que lo tengo ahí, y está publicado inclusive, donde Anthony Fauci le agradece a Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, de WhatsApp y de Instagram. Le agradece todo lo que estaba haciendo. ¿Qué cosa era lo que estaba haciendo? ¿Ustedes recuerdan que Facebook e Instagram bloqueaban los mensajes que no convenían que se conocieran sobre el coronavirus y la pandemia? Está todo eso registrado ahí. ¿Qué más salió en estos correos electrónicos publicados de la privacidad de Anthony Fauci y que la prensa tradicional, ni nacional ni internacional, se ha hecho eco de eso? ¿Qué otra cosa? Oh, Anthony Fauci dice que esas máscaras, esas mascarillas que hemos estado usando todos nosotros durante todo este año, que eso no sirve absolutamente para nada, dice Anthony Fauci. Que los únicos que necesitaban mascarillas eran los infectados confirmados con COVID. Eran los únicos que necesitaban andar con mascarillas, pero que los que estábamos bien, que no teníamos el virus, no necesitábamos mascarillas. Ah, pero él decía lo contrario en público. ¿Usted está escuchando eso? Decía lo contrario en público. Lo mismo a otro correo electrónico que habla del encerramiento. Dice que no era necesario el encerramiento. No, que el encerramiento no era necesario como se hizo de manera masiva y de manera colectiva. Ah, pero en público decía que sí. Decía lo contrario este canalla. Los daños que este hombre le ha hecho a la humanidad superan en este momento el daño que Adolfo Hitler le hizo a la humanidad. Ya están pidiendo destitución, están pidiendo cadena perpetua y en algunos lugares están pidiendo hasta pena de muerte para Anthony Fauci. Óigame, de ser considerado la madre Teresa de Calcuta y Albert Einstein junto en una misma persona, hoy está siendo considerado como un crimen de lesa humanidad. ¿Y sobre la vacuna? ¿Qué dijo Anthony Fauci? Que no, eso es en el mes de junio del año 2020, todo esto correo, que no era necesario desarrollar una vacuna, dijo Anthony Fauci. Está ahí en los correos, búsquenlo. Que no era necesario porque la inmunidad natural de las personas iba a hacer que el virus fuera desapareciendo. Eso nada más lo va a escuchar usted aquí en el rumbo de la mañana. Gracias por su audiencia en el día de hoy. Continúe con Rubio.